Eres una rastrera. Eres mala. Mala persona. Y las malas personas no merecen seguir viviendo. ¿Y entonces sabes qué? Te vas a dejar de funcionar y se va a buscar a otro aguacate. ¿Pero no has tenido ninguna sensación de pérdida del conocimiento? No. Dejame un poco la pierna así. Vale. Vamos a hacer un poco de flexión. A ver, hasta la punta de la vida. Yo era famosa. La verdad es que estaba trabajando todo el día y al final pues nada, por cuatro dólares. Bueno, cuatro euros, ¿no? Bueno, cuatro euros y medio. Bueno, en cambio no me acuerdo lo que era, pero era joder. Falta más de la mitad de los invitados. Y los datén, ya no puedes esperar más. Pero bueno, si es Juana. ¿Qué me dijiste? Que hoy me ibas a llevar a un evento y me ibas a presentar gente. ¿Qué estamos aquí haciendo? Nada. Presente el tiempo. Además no soporto lo en un hospital. De quererme, de cuidarme, compasión, sentimiento, de lástima. Eso es lo que sientes por mí. No, humildad. ¡No, no me toques! ¿Tú qué tal crees, eh? Que me chupo el dedo y me ves mi cara de gile y pollas. A ver. Sort en tinc d'ell. Sempre, sempre em passa feines i contactes. És tan maco. No sé què faré ara quan se'n vagi. ¿Todo claro? Perfecto. ¡Qué boas! ¡Gracias! ¡Gracias!